Hola, bienvenidos a otra noche de arte virtual, la última del 2020. Gracias por estar aquí esta noche. Quiero agradecerle a todas las personas también que han participado mes a mes y todos aquellos que se conectan para presenciar las presentaciones de nuestros amigos y para compartir desde su casa cada mes. Nuevamente, muchas gracias por estar acá. Esta noche esperamos publicar un video de nuestros amigos cada 10 minutos y espero que los disfruten. Para comenzar la noche, quiero leer un poema de Mario Benedetti, titulado Vamos Juntos. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. La muerte mata y escucha. La vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. La historia tañe sonora, su lección como campana. Para gozar el mañana, hay que pelear el ahora. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena, cada cual con su faena, porque en esto no hay suplentes. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas, pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Muchas gracias y que disfruten esta última noche de arte virtual del 2020.